Chavales, ya está aquí Rainbow Six Extraction, me acaban de dar la clave y sinceramente quiero ver con vosotros la cinemática, creo que estará Este es el juego final, este es el juego que vais a traer vosotros a partir del día 20 y sinceramente tengo unas ganas de ver todo esto Vamos, tremendas la verdad, que ilusión me hace este juego, de verdad Muchas gracias a Ubisoft por darme la clave un poquito antes, el día 14, para poder enseñar todo con antelación, ¿vale? Gente, voy a reaccionar con vosotras a lo que es el juego final Rainbow Six Extraction, el juego que llevo esperando y que mucha gente lleve esperando muchos años ¡La cinemática! Sé que está en ventana el juego, ¿vale? Pero no lo puedo cambiar todavía ¿Vamos allá? ¿Ojo? Tenemos que estar listos para todo ¿Inimaginable? ¿Cómo nos preparamos? ¿Para eso? Y esto podría ser solo la puta delicia, a ver Wow Wow Wow, la infección, amigos y amigas Y el parásito no está solo Wow, wow ¡Qué guapo, gente! Estamos en territorio ahora, estamos en territorio de nuestro lado, luchando contra algo que apenas conocemos Que podría acabar con todos los seres vivos del planeta, literalmente Muy bien esa expresión, ¿eh? React no va a dejar que esto ocurra React no va a dejar que esto ocurra ¡Los agentes lo dejan! Pero para detenerlo, debemos entenderlo El conocimiento es el poder Esa es mira Con el C4, Ash, Thermite Vamos a aprender todo lo que podamos sobre el parásito ¿Alguna debilidad? ¿Alguna debilidad? ¿Puntos débiles? ¡Los capitanes! ¡Vamos a la obra! ¡Oh! Pulse, Sledge y Vanna ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué guapo, gente! ¡Los operadores React! Los que van a impedir esta infección Los que van a reducirla Y aquí tendríamos el juego, amigos y amigas Esto es lo que... Bueno, vais a ver el día 20 cuando salga el juego de manera oficial Esto es el juego final Y qué ganas tenía de que llegase este día y este momento, tío Por supuesto, darle las gracias a Ubisoft Pero vamos a ver un poquito lo que es el menú La personalización de las armas Misiones ¿Qué nos podemos encontrar? Este vídeo va a ser un vídeo inicial Un vídeo en el que vosotros mismos vais a ver lo que os podéis encontrar O lo que os vais a encontrar una vez compréis la musiche extraction, ¿vale? Así que, chavales, vamos al lío Venga, va Quiero poner el juego en pantalla completa Antes de todo, quiero ponerlo Vamos a irnos a opciones Vamos a irnos a interfaz No, perdón, general Ehm... No, tiene que estar en interfaz, ¿no? Esto, supongo Pequeño, no Esto es tamaño del chat General Tiene que estar por aquí Pulsar para hablar Ehm... ¿Dónde está esto, bro? Lo del tema de... Es que lo tengo en ventana, el juego, tío Ah, mira, en vídeo, claro No está en vídeo, cabrón Vale, perfecto Le vamos a aplicar los cambios Vamos a ver un poquito lo que son las opciones, ¿vale? Me voy a poner abajo Incluso para que veáis todo Ehm... Perfectamente, ¿vale? Estas son todas las opciones de Remus Hitch Extraction, ¿vale? Tenemos todo esto Bien, perfecto Jugador silenciado por defecto Ehm... Modo de grabación de voz Bien, me gusta Chat de texto Controles Aquí podemos cambiar todo Esprintar Andar Inclinarse Aquí puedes cambiar todos los... Los controles y tal Interfaz Esto me interesa, ¿eh? Mostrar detalles de la partilla De la partida, perdón Accesibilidad Vale ¿Esto qué es? Color de los subtítulos Me gusta, la verdad Opacidad del fondo de subtítulos Perfecto ¡Fua! Hay un montón de cosas Color de la mira Podemos cambiar el color de la mira Gente, qué guapo, tío Qué guapo, la verdad Modo para los daltónicos También hay modo para los daltónicos Cómo mola, tío Puedes cambiar todos los colores Qué guapo, tío Os traeré igualmente Mira, aquí podemos cambiar la... Bueno, la relación de aspecto Básicamente y tal Perfecto Bien Sonido Aquí tenemos todo Vale Pues vamos a darle caña, ¿no? Entrenamiento de... De... De RV Esto supongo que será el este, ¿no? Vale Yo quiero ver un poquito Lo que es el menú y tal, ¿no? La primera elección Objetivo Vale, me gustaría ver un poquito Usarte una ojía real Vale Es que, claro Esto es el... El tutorial, gente Ok Me gusta Vale, todo el mundo Mandándome sus solicitudes Ahora, no sé por qué Vale, esto es el tutorial, gente Ok Vale, pero Vamos a hacer una cosa, ¿vale? Vamos a saltar el tutorial Y vamos a pasar a ver un poquito Todo lo que es el menú Y todo eso, ¿vale? Si tengo que pasarme el tutorial Vosotros veréis solamente un corte Porque esto es bastante, bastante XD, la verdad Así que, bueno Hago un breve corte Y como digo Pasamos directamente con el menú Para enseñar Lo que son todas las armas Todos los personajes Y demás, ¿vale? Mira, aquí tenemos un poquito La personalización y tal A ver Antes de pasar y todo esto Mira, tenemos armas bloqueadas Porque no tenemos Pues el... El... Este subido de nivel El personaje Pues luego que en este caso Mira, tenemos la MP5 La P90 Y la... Eh... Arba semiautomática De Twitch En el juego normal Me gusta ¿Vale? Luego de pistolas Tenemos el revolver De utilidad que tenemos Explosivo solamente uno ¿Vale? La granada de humo Y también el dron De reconocimiento básico Ok, perfecto Vale Bien, pues nada Pues vamos a darle a listo Pero como digo Yo Voy a pasarme el tutorial Y vamos a pasar directamente Con el menú, ¿vale? Venga va Vamos al lío Vale, gente Ya he estado por aquí Acabo de terminar el tutorial Que es un tutorial Muy pero que muy bueno Lo tendréis próximamente En una guía De como jugar A Rainbow Sixth Extraction Porque te explican Absolutamente todo Como tienes que hacer esto Como tienes que hacer lo otro Pero en este vídeo Vamos a ver un poquito Lo que es el menú Lo que es la personalización Ya sea de agentes Todas las armas La tienda También muy por encima Para ver Que es lo que lleva Rainbow Sixth Extraction Bueno, en el menú Una vez entras al juego Te encuentras pues Todos estos mapas ¿Vale? Diferentes modos de juego También que son como Unos eventos Que la verdad Que molan mucho Y por ejemplo Tienes desbloqueado Nueva York Dentro de Nueva York Hay tres mapas Que te pueden tocar De manera aleatoria Por supuesto Que la verdad Que están bastante Bastante guapos Y más de lo mismo Pasa con San Francisco Alasca El este Que es Motel Que es un mapa de México Que se parece muchísimo Al evento de GoPro Que tuvimos en 2018 En su día Enero de 6 También tenemos El protocolo Maestro Que son las rankings del juego El entrenamiento Que es el tutorial Vamos a ver el tema De los agentes A ver que agentes Tenemos disponibles Mira Tenemos en este caso Nueve agentes disponibles La verdad Que está bastante Bastante interesante Doc Ella Pulche Alevi Finca Ivana Leon Sledge Y Vigil Nos falta por conseguir O por con Bueno si Por conseguir Aiku Jagger Rook Y todos los demás Fuce Smoke Tachanka Capital Gridlock Y Nomad Vale Así que nada Aquí tenemos todos los personajes Vamos a ver un poquito Pues la personalización Y tal Vale Hostia que guapo Se ve el personaje No Hostia que chulo Se ve gente Mira este sería El armamento de Doc Empezaríamos a jugar Con Doc Con su escopeta Que guay tío Para conseguir la MP5 Para conseguir la P90 Y para conseguir El arma semiautomática Lo que hay que hacer Es subir el personaje De nivel Vale Como se sube nivel Jugando partidas Y demás Vale Con el tema de las armas Secundarias pasaría lo mismo Solo tenemos Lo que da la P9 Eso la verdad Que está muy guapo Y una cosa Que no Bueno Que he pasado por alto Es como se ve la personalización Vamos a ver un poquito La personalización Y tal Pero como se ve el arma Me refiero en 3D Así super guapo Tío Vola mucho A ver cuantas miras Temón Mira Nos dan todas las miras Disponibles Que guapo tío Eso mola un montón La verdad Más de lo mismo Pasa con las empuñagoras Tenemos mira Alguna que otra skin La verdad Que guapo Wow Que chula Tío Como molan Como molan Te lo van Ya, por así decirlo, base Qué chulo, tío, cómo mola, uf, esta skin Mola demasiado, tío, qué guapo, gente Sí, señor, vamos a ver un poquito los accesorios De cabeza, todo esto es un poquito De la tienda y tal, pero también vamos a verlo Uf, bueno, a ver, de momento Todos los que estoy viendo, un poco de mierda, ¿no? Ese blanco me ha gustado, la verdad Buah, hay un montón, ¿eh? Hay un montón, gente, nos vamos... Se desbloquea en Maestrom Se desbloquea con el tema de la ranked Este accesorio de cabeza te lo dan cuando llegas a Platino en la ranked, ¿vale? Muy guapo, tío, muy, muy, muy guapo Mira esto, bro Ahora veremos, ahora veremos un poquito más Con el tema de... De la tienda y tal, vamos a ver el tema de los dispositivos Solo tenemos desbloqueada En este caso, para empezar La granada de humo, todos estos Los tenemos que ir desbloqueando poco a poco Si veis, en algunos, si os fijáis Hay como una monedita amarilla Bueno, ¿a qué se refiere eso? Que los tenemos Que desbloquear nosotros mismos ¿Cómo lo desbloqueamos? Con esa monedita virtual Que ahora os diré cómo se consigue Que básicamente se consigue con un Battle Pass gratis Que ya viene el juego de por sí Que es en el apartado de tecnología Pero, como digo, solamente nos dan la granada de humo A ver, más dispositivos Mira, tenemos para desbloquear el chaleco También el kit de reanimación Y todos estos sin desbloquear Me gusta que no tienen todo el tirón Eso la verdad que está bastante, bastante guapo Vamos a ir a progreso Mira, no, no era en tecnología Era en progreso Aquí lo tenemos Exactamente, amigo Aquí te explico un poco Perdón Básicamente esto, gente Es como un Battle Pass gratis Que si os dais cuenta Va por niveles Hay un total de Pues no sé ¿Cuántos niveles hay? Si os dais cuenta Hay un total de 30 niveles Perdón Y hay como unas recompensas ¿Vale? Bueno, pues dentro de cada recompensa En cada nivel En algunos Está la moneda esta Que es la ficha React ¿Vale? Con la ficha React Puedes conseguir Las utilidades Armas Y todo eso ¿Vale? También pues te dan cartel Carteles para los personajes Y todo esto Esto como digo Es un Battle Pass Completamente gratis ¿Vale? Que también pues Con este Battle Pass Vamos a ir desbloqueando Los personajes que no tenemos ¿Vale? Como puede ser Novath Como puede ser Pues bueno Yo sé Grizzlock Y todo eso ¿Vale? Vamos a irnos a tecnología Aquí tenemos toda la utilidad Gente Mira La utilidad que podemos comprar Con las fichas Son En este caso La granada de impacto La mina escáner El kit De la animación Y el blindaje corporal Que chulo Y todas estas Las que quedan Las vamos a ir desbloqueando Con lo del tema Del progreso ¿Vale? Que guapo Está muy muy guapo La verdad ¿Qué es esto? Del Del código Ah bueno Esto básicamente Es una pequeña Vale Si Lo entendemos La verdad Lo entendemos Muchas gracias Aquí básicamente Pues tienes todo ¿Vale? La descripción De cada gente De todos los protocolos Del ecosistema De las amenazas Que no podemos desbloquear Porque no hemos jugado Pero aquí tienes Todas las amenazas Todos los arqueas Perdón Y todo ¿Vale? Está muy pero que muy guapo Tío Como mola Vamos a ver ahora El tema de la tienda Oy 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 Estamos viendo cosas Cosas interesantes Aquí eh Estamos viendo cosas Interesantes Darme un segundo Que cambie la escena Para abajo Ay 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 Me gusta Ojo esto gente Tío Como mola Ahora vamos a ver Cuanto cuesta Cuanto son Mil Mil de créditos ¿Vale? Vamos a ver Cuanto cuestan Mira que guapas Las skins No tiene ningún tipo De sentido Mira crédito Roac Los crédito Roac Comprados Estarán disponibles Al momento Y no se pueden devolver Perfecto amigo Me encanta la verdad Me gusta mucho Pero no me ponen Cuanto cuesta Cada cocha Ah pues mira Pues eso no lo pone Supongo que cuando sale Wow Y esta skin Gente Que cojones Tu Dios Que guapada No gente Dios Que guapo Esto no Wow Que maldita locura Tío Como molan las skins Mira esta sería Para pulche Wow Como se vende Bien bro No tiene ningún tipo De sentido Mirar esto Domador Wow Como se vende Guapos eh Literalmente No tiene ningún tipo De sentido Mira esta Bueno esta es un poco Mierda No te voy a mentir A ver esta Wow Tío Como mola tío Mola mucho la verdad Está muy pero que muy guapo Mira un casquito Para Para sledge Vale gente Pues nada la verdad Está bastante Bastante chulo Todo esto Sinceramente Creo que hemos visto Ya todo La verdad Hay un montón de cosas Y mola todo Y mola todo Bastante Tío La verdad Mola bastante Todo Mira con Vigil empezamos Con la K1A Eso me gusta Y Vigil tiene La MK Wow Que guapo Tío Si señor Pues nada gente Esto sería todo La verdad Como mola Si veo que apoyas Mucho este vídeo Este mismo día Día 20 de enero Cuando salga O cuando ya Hayas salido Rainbow Six Extraction Tendréis Mi primera partida Mi primera vez En Rainbow Six Extraction Que la verdad Que está Bastante Bastante Así que apoyarlo Con un fuerte me gusta Una buena suscripción A este vídeo Y nos vemos luego Con otro vídeo más De Rainbow Six Extraction Gente Espero que os hayamos Gustado Y nos vemos en la próxima La verdad Que guapo Si señor Como mola Tío Mola mucho La verdad Gente Cuando se callas Despido Espero que os haya molado Muchísimo este gameplay Básicamente viendo un poquito Lo que es Rainbow Six Extraction Con lo que os vais a encontrar Y demás Así que nada Un placer como siempre Espero que os haya molado Y nos vemos en el próximo vídeo Chao chao Adiós 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 Adiós